Como podemos escuchar, esta es la basura. El camión que viene por la basura. Ya me han salvado a venir. No sé dónde está, pero... Esa es la canción que escuchamos todos los días por la noche. Es donde vivimos. Es mi compañera, Mano Arnold. Estamos esperando la basura. Para que pueda recordar esta música para siempre. Venga, para siempre. Cuando he escuchado por la primera vez, pensé que era una escuela de edad. Pero no, es el malo. Y luego pensé, creo que es de Elf. Ahí está. Almost. ¡Oh! 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 Buenas noches basuras. ¡Chao! ¡Pasen bien! ¡Cuídense! ¡Chao, basura! Gracias.